El compilador de Kotlin es muy potente y nos puede ayudar en muchos aspectos en los que otros compiladores como Java pasan de largo. Temas como nulos, inferencia de tipos, genéricos, smartcasting y un largo etcétera, hacen del compilador de Kotlin una herramienta muy potente. Pero hay puntos que el compilador no puede inferir de forma automática y ahí es donde los contracts o contratos de Kotlin entran en juego. ¿Cómo sé si tras cierta llamada un valor sigue siendo nulo o no? ¿O cómo válido que si una condición se cumple cierta variable se pueda castear automáticamente a un tipo específico? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué son los contracts entonces? Imagina que tenemos una función myFan y queremos añadir un contrato. Un contrato tendrá una estructura similar a contract donde definimos que aquí vamos a realizar un contrato y luego un efecto de cualquier tipo que nos va a decir que de cierta condición se va a cumplir un efecto correspondiente. Este efecto le va a dar al compilador la información suficiente para que se vuelva más inteligente tras la llamada a esa función y que pueda inferir ciertos puntos sobre alguna variable de retorno que se devuelva o sobre el argumento que se le pase a la función. ¿Y cuáles son los puntos que podemos chequear? El punto número uno serían garantías sobre el valor de retorno. Podemos definir que dado un valor de retorno se cumple cierta condición. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos aquí una variable, fatName de tipo string interrogación, es decir que puede ser nulo, pero por lo que sea, bueno, en este momento no tiene un valor nulo. Podríamos utilizar una función que se llama ifName.isNullOrEmpty. Si el nombre no es nulo ni está vacío, entonces hacemos algo con él, por ejemplo, name.reverse, que es darle la vuelta al nombre. Esto, si te fijas, me está permitiendo utilizar el nombre como si no fuera un string de tipo nulable. Si yo aquí intento hacer name.reverse, verás que sale como ensombreado porque no se puede llamar si todavía no hemos comprobado si el valor es nulo o no. Tendríamos que tener una variable de tipo string y no de string nulable. Gracias a hacer esta comprobación, se produce aquí un smartcasting y la variable se puede utilizar desde este punto como si fuera de tipo string no nulable. ¿Cómo puede ser si name era nul aquí arriba? Pues la magia ocurre aquí dentro. Si nos fijamos, esta función isNullOrEmpty se puede llamar sobre chartSequence de tipo nulable, como era nuestro caso, string extiende chartSequence, y tiene un contrato. Nos creamos el bloque de tipo contract, como veíamos anteriormente, y luego tenemos aquí el efecto. Este contrato nos está diciendo que si la función devuelve falso, eso implica que el elemento que está llamando a esta función es distinto de nul. Y por tanto, cuando lo usemos desde fuera, ya lo podremos utilizar como string no nulable. Pero podemos no solo hacer comprobaciones sobre nulos, sino que infiera un tipo más concreto. Por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí una función que la vamos a llamar castChildren. Esta función se aplica sobre objetos de tipo view. Y nos va a devolver un booleano en función de si es una vista que puede tener hijos o una vista que no. Básicamente lo que vamos a hacer es devolver si este objeto que lo ha llamado es de tipo viewgroup, ya que en las vistas clásicas las que pueden tener hijos son los viewgroups. Y ahora nos gustaría comprobar desde fuera si una vista tiene hijos y si los tiene que los imprima. Vamos a llamar por ejemplo printChildrenViewView o printChildrenCount. Y lo que vamos a hacer es que si la vista tiene hijos, entonces está claro que es un viewgroup y por tanto podríamos hacer un printline de view.childcount. Pero claro, esto no se nos rellena porque esta vista es de tipo view, no de tipo viewgroup. Tendríamos que hacer aquí un casting, va al viewgroup igual a view as viewgroup. Y ahora sí usar aquí el viewgroup. De hecho, como esto ya ha comprobado que la view es de tipo viewgroup, ya nos hace el casting automático, pero en nuestro caso, bueno, no tendría sentido si no, lo haríamos como viewgroup. Pero podemos hacer que el hash children se vuelva más inteligente y que no tengamos que hacer este casting debajo, sino que lo haga automáticamente. Para ello volvemos a lo que teníamos antes y creamos aquí dentro un contract que va a decir que si devolvemos true, esto implica que this arroba hash children is viewgroup. Lo he compilado y ahora ya me está funcionando. Como ves, ya tenemos que el printline funciona sin necesidad de hacer el casting, pero aquí nos salen unos errores. Esto es porque los contratos son una funcionalidad experimental. De hecho, lleva siendo experimental, puede que año y medio, dos años. Y si lo queremos usar, debemos añadir la anotación experimental. Y que esto o bien se propague hacia arriba o utilizar la funcionalidad de opt-in de las anotaciones experimentales. Esto a su vez tendría que tener aquí el propagate. Incluso puedes crear funciones de aserción que lo que hagan es que si no se cumple cierta condición, se lance una excepción. Y así nos aseguramos de que el código a partir de ese punto puede utilizar el nuevo tipo. Una de las que ya hay creadas para esto, por ejemplo, imaginemos que teníamos lo de antes, va al name de tipo string igual a null, por ejemplo. Podemos tener una función que se llame requireNotNull. Podemos usar una función que se llama requireNotNull y le pasamos el nombre. Y luego debajo podríamos hacerlo el name.reverse porque a partir de esta línea, si te fijas, se ha hecho un smartcast al string sin nulos. El requireNotNull nuevamente lo que hace es un contrato que dice que si se devuelve el valor implica que el valor no es nulo. Por eso hace el casting como vimos anteriormente y que, bueno, esto llama una sobrecarga de requireNotNull que finalmente lo que hace es que si el valor es nulo, lanza un illegalArgumentException. Podríamos hacer nosotros lo mismo para cortocircuitar el chequeo. Por ejemplo, en vez del hashChildren podríamos tener un aser.hashChildren que no devuelve nada. Si devuelve, es decir, si la función finaliza, no hace falta pasarle ningún argumento, esto implica que es de tipo viewGroup. Y si esto no es un viewGroup, entonces podemos lanzar un illegalArgumentException. Y aquí podríamos hacer más o menos lo de antes. Aser.hashChildren. Esto ya no sería para hacer un if y en ese caso hacer algo, sino para asegurarnos de que si pasamos por aquí, sí o sí esta vista tiene que tener hijos y si no tiene, estaríamos en una situación en la que tenemos que lanzar una excepción. Y finalmente podríamos imprimir. Te fijas, nuevamente se hace el smartcast al viewGroup como se hacía anteriormente. Aparte de esto, los contratos también nos permiten realizar garantías sobre el número de llamadas a una lambda. Si una función recibe una lambda, si nosotros le identificamos cuántas veces se va a llamar a esa lambda, entonces el compilador se va a volver mucho más inteligente y nos va a permitir realizar ciertas acciones. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una dataclass Person que tiene val name de tipo string y val age de tipo int. Y tenemos una función que, dado una persona, queremos devolver el primer carácter. Con una función let, nosotros podemos hacer algo como esto. Val first letter, el tipo char. Vamos a devolver la first letter. Y esto ahora mismo nos está dando un error porque no se ha inicializado ninguna vez. Pero yo puedo hacer person.name.let y decir que la first letter es igual a it0, la primera posición. Y si te fijas, esto deja de dar error. Pero si lo piensas, el que esto deje de dar error realmente es peligroso porque... ¿Quién nos asegura a nosotros que si nosotros le pasamos una función a let, esa función se va a llamar al menos una vez? Entonces, podrían utilizarse nunca dentro del código, este valor no se asignaría nunca y esto no podría retornarse. Pero voy más allá. Imagínate que esa función, en vez de llamarse una vez, se llama dos veces dentro. Esta variable es inmutable y por tanto se le estarían asignando dos veces un valor a una variable inmutable. Lo cual no es posible tampoco. Entonces, ¿por qué el compilador nos deja hacer esto y está seguro de que no va a haber ningún problema? Esto es porque si nos vamos a la definición de la función let, veremos que tiene un contrato que se llama callsInPlace. Es decir, ¿cuántas veces se va a hacer llamada al bloque que se le pasa por argumento? El bloque es este y aquí, como segundo argumento, le indicamos cuántas veces se va a llamar a esa función. Esto tiene varias configuraciones. Por ejemplo, que se va a llamar como máximo una vez, como mínimo una vez, solo una vez y desconocido. Si nosotros le decimos a nuestra función que se llame al menos una vez, nos podemos asegurar de que cuando este valor retorne va a tener al menos un valor, porque se habrá pasado al menos una vez por aquí. Por el contrario, si le decimos que por aquí vamos a pasar como máximo una vez, nos estaríamos asegurando de que, como mucho, se le va a asignar un único valor a este val. Esto no nos valdría porque esta variable necesita al menos un valor, no puede quedarse sin valor. Y por tanto, como mucho una vez, implica que podrían ser cero veces. Y esto, aún así, si utilizáramos aquí en el led como máximo una vez, esto no se podría hacer. ¿Qué es lo que tenemos, por tanto? Pues que nos aseguramos que llamándose exactamente una vez, vamos, por un lado, a darle un valor a esto y, por otro lado, vamos a tener un valor asignado para devolverlo. Por tanto, si nos creamos funciones genéricas que sepamos que van a tener este tipo de comportamiento y queremos permitir estas situaciones, necesitamos darle un contrato que le dé más información al compilador sobre cuántas veces va a llamar a la función que le estamos pasando por parámetro. Así que, como ves, los contratos son una función muy interesante y ya estás viendo que la librería estándar de Coldin utiliza bastante ampliamente y que nos simplifica mucho el trabajo cuando estamos tratando con este tipo de funciones. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta feature fue lanzada en Coldin 1.3 como experimental y que después de todo el tiempo que ha pasado sigue siendo experimental, lo que quiere decir que esta funcionalidad podría desaparecer en el futuro, podrían cambiar el API, podrían modificarlo y, por tanto, si la utilizamos a día de hoy, puede ser que en el futuro tengamos que cambiar cosas. A mí una de las partes que más me preocupa es esa, que lleve tanto tiempo como experimental. Entonces, por resumir, ¿merecería la pena usarlo? Yo diría que si tienes una serie de funciones de utilidad que se van a utilizar ampliamente a lo largo de tu proyecto y el utilizar estos contratos van a generar un impacto muy positivo porque el código se simplifica bastante, entonces sí que me plantearía utilizarlas. Para el resto de funciones estaría bien si son funciones que vas a usar mucho y que no van a cambiar muy a menudo porque si no, el IDE no va a estar de tu parte. Uno de los problemas con los contratos es que normalmente no lo detecta automáticamente ese cambio de contrato y, por tanto, pueden salir errores. Y la única forma que yo encontré de solucionarlo es invalidando la cache del proyecto y reiniciando Android Studio. Por tanto, tenlo en cuenta que si estás planteándote utilizarlo, vas a tener ciertos baches en el camino, pero que te pueden reportar muchos beneficios.